Queridos fanáticos, un gusto saludarlos nuevamente. Aprovecho esta ocasión para presentarles nuestra familia completa de medio rangos, premium series, high quality, medios de alta eficiencia y buenísima calidad, desarrollados especialmente para frecuencias medias y medias altas. Voy a hablar de nuestro medio rango, el 0165, nuestro medio más vendido. Es un medio desarrollado específicamente para generar una intensidad super alta en las frecuencias medias y medias altas. Diseñado con un motor o un magneto de neodymium. El cono es de non-press, la suspensión es en tela. Tiene un basket totalmente en aluminio y unas terminales básicas de conexión. Tenemos un medio de 10 pulgadas, que es el 0.210. Un medio totalmente eficiente también para las frecuencias medias y medias altas, pero que también te puede tocar frecuencias medias bajas. Está conformado por un cono de papel, igualmente sus suspensiones de club o de tela. Cuenta con una bobina de 2.5 pulgadas, un buller totalmente en aluminio, que te ayuda a mantener la temperatura estable de la bobina y así mismo resaltar más las frecuencias medias altas. El basket es en aluminio, un muy poderoso motor de ferrita. Toda la información técnica la encuentras en el respaldo del magneto. Es de 600 watts más 300 rms de 4 ohmios y tiene un ancho de banda o una respuesta a frecuencia de 100 Hz hasta 8K. Un medio muy bueno. Seguimos con estos medios de 8 pulgadas, que también tienen las mismas características técnicas del medio anterior de 10 pulgadas, pero la bobina es de 2 pulgadas. Las terminales de conexión de estos tres modelos, tanto el de 10, el de 8 como el de 6.5, es de fácil conexión y desconexión. Medio de 6.5 de la misma familia que la acabo de mencionar, también se ha construido con un cono de papel resistente, las suspensiones de tela, basket de aluminio, un poderoso motor también de ferrita, bobina de 1.5 pulgadas. Vamos a continuar, donde vamos a encontrar un espectacular medio, que es nuestro 06525, un medio totalmente pequeñito, con un cono de papel reforzado, también cuenta con una suspensión de tela, su Buller es totalmente en aluminio, tiene un espectacular basket de aluminio, con un excelente diseño, y es en neodymium, cuenta con unos terminales también de fácil conexión. Tenemos el 6.5 pulgadas, que ya es el que se usa muy cotidianamente en todos los vehículos estándares a nivel mundial, su basket también es igual al modelo anterior, excelente diseño, totalmente en aluminio, sigue el 068, con las mismas características técnicas o de construcción, que sus dos antecesores, el de 8 pulgadas, también tiene su Buller de aluminio, el de 400 watts más, medio muy eficiente, para frecuencias como lo acabo de decir, frecuencias medias y medias altas, es un medio, que también cuenta con un cone de papel, un Buller en 100% aluminio, toda la información técnica de este medio aparece al respaldo, igualmente que en su caja, es de 300 watts más, 120 remédios, les recomiendo toda esta línea de medios rangos, para aquellas personas, que buscan una buena eficiencia el día a día en sus vehículos, o también para los competidores, que buscan una excelente intensidad, o una buena intensidad en sus carros tenemos, y en sus competencias de Open Show, sean más eficientes. ¡Gracias!